Finalmente, Yang se reunió con el canciller alemán Heiko Maas, encuentro en el que las dos partes intercambiaron puntos de vista sobre temas de relevancia internacional y regional de interés común y con el representante de Luxemburgo. En otras noticias, la nueva área de Xiongan en la provincia septentrional china de Hebei completará un proyecto de forestación de más de 13.000 hectáreas con varias franjas verdes que se crearán este año, según anunció el sábado el Departamento Provincial de Silvicultura. En 2018 se plantaron más de 7.300 hectáreas de bosque y 10 millones de retoños en la nueva área de Xiongan, situada a unos 100 kilómetros al sureste de Beijing, lo que elevó su tasa de cobertura forestal en 6 puntos porcentuales. En enero, las autoridades centrales de China aprobaron el Plan General 2018-2035 para Xiongan, que enfatiza el desarrollo de alta calidad y prevé que la zona se convierta en una ciudad moderna, ecológica, inteligente y habitable. Por su parte, la provincia de Hebei reforzará los programas de forestación, agregando un total de 513.333 hectáreas de bosque en la provincia en 2019. CGTN, en español. CGTN, en español.